Hola, y bienvenidos a este video en el que vamos a mirar juntos en la parte de la rephrase de EBAO. En esta parte del examen se os da una frase y se os pide que la reescribáis, respetando el significado de la original tanto como sea posible, pero asegurándoos de que habéis realizado un cambio claro en la estructura gramatical. Hoy vamos a echar un vistazo juntos a los rewritings que han aparecido en EBAO y que requieren el uso de reported speech. Normalmente, los casos en los que se os pide que utilicéis esta estructura son bastante claros y evidentes, porque se os suele dar como frase original una frase entrecomillada en estilo directo para que vosotros la cambiéis a estilo indirecto, a reported speech. Es importante que identifiquéis si la frase original es un statement, una yes no question, una wh question, una comment, una request, para tener clara la estructura y los cambios que vais a realizar. También debéis prestar atención al reporting verb que vais a utilizar para introducir el estilo indirecto, porque cada reporting verb va seguido de una estructura determinada. En este caso, al darnos el verbo wanted, nos están obligando a introducir la reported question con wanted to know. Identificamos que se trata de una yes no question, y por lo tanto, empezaremos utilizando if o whether, que irán seguidos del sujeto, verbo y complementos. Recordad que nuestra reported question ahora sigue el orden lógico de la oración, ya no es una pregunta, ya no hay inversiones. Por lo tanto, nuestra nueva frase quedaría así. He wanted to know whether or if I was the straightest student who had received a scholarship to study at the MIT. Bueno, pues ahora que ya hemos visto el ejemplo, vamos a echar un vistazo a estas dos frases que han salido en exámenes anteriores de Eva, y vamos a empezar con el rewriting. El primer ejemplo, Es un statement. Como hemos dicho en la explicación previa, vemos las comillas que nos dan una pista de que seguramente vamos a tener que cambiar de estilo directo a estilo indirecto. Y bueno, hacer un statement, lo que tenemos que tener en cuenta es todos los cambios en los pronombres, determinantes, referencias de lugar y tiempo, y por supuesto tiempos verbales. Vamos a ver. I'm not going to the movies. I se convertirá en she. I'm not going, present continuous, se convertirá en past continuous. She was not going or wasn't going. To the movies, ese complemento se queda igual. To the movies. Y aquí sí tenemos una referencia temporal. Tonight era como si fuese this night, por lo tanto se convertía en that night. Muy bien. Aquí puedo poner o no, como vosotros prefiráis, en that. Vamos con el segundo ejemplo. What's the name he asked? En este caso, una vez más, las comillas, estilo directo, vamos a transformarlo a estilo indirecto. Es una pregunta, es una pregunta con una WH words, una pregunta abierta. Pero ya nos dan el reporting verb que va a introducir nuestra reported question. Wanted. Nos pasa como en el ejemplo que hemos visto antes. Nos están obligando a utilizar wanted to know. He wanted to know. Después del reporting verb en las preguntas, si es una yes no question, habíamos puesto if o whether, pero en este caso, al ser una WH question, vamos a poner la palabra interrogativa tal cual. What. Y a continuación, recordad que cuando convierto una pregunta a estilo indirecto, ya no es una pregunta nunca más, y por lo tanto, después del if, whether o la palabra interrogativa, seguimos el orden lógico de la oración. Subject, verb y complement, ¿ok? Por lo tanto, mi sujeto, he wanted to know what, en lugar de your name, en este caso, my name. El verbo is, en presente simple, se convierte a past simple was, y no tengo más complementos. Y por último, vamos a echar un vistazo a este ejemplo de julio de 2020. I don't think you should go and eating so many feet, Mary's sister said to her. En este caso, nos obligan a utilizar advised como reporting verb. ¿Por qué? Pues porque quieren asegurarse de que sabemos qué estructuras pueden seguir ese reporting verb. En este caso, quizá la más frecuente sería poner el objeto y luego to infinitive. Mary's sister advised her not to go on, como está en negativa, eating so many sweets. Pero es una opción. Pero es una opción. Hay otras. Advice también puede ir seguido de that, sujeto, should, verbo y los complementos, ¿vale? Lo especial es el should ese. Mary's sister advised that. So many sweets. Por último, en vuestros libros dirán que advice también puede ir seguido de un verbo acabado en ing. A mí en este caso no me termina de encajar porque parece que es un consejo más en general. Y aquí está claro que Mary's sister se lo dice a Mary. Pero bueno, podéis ver advice seguido de ing. Mary's sister advised not eating so many sweets. Pero una vez más, en este caso en concreto quizá no sea la estructura más apropiada porque parece que es para dar un consejo más en general. Alright, so that was it for today. Remember, if you see inverted commas to quote literally what someone said, having to change that sentence into reported speech is very likely. But as we saw, you might also be asked to rewrite a reported statement but using a different reporting verb and the appropriate structure to follow it. Keep up the good work and I'm positive you will excel at your EBAO exam.